Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus, bienvenidos a YouTube y bienvenidos a los Clips. ¿Qué es esto de los Clips? Bueno, pues una novedad que YouTube ha anunciado hace apenas unos días, que viene directamente, directamente para rivalizar con Twitch, con todos los streamings, con todos los streamers de videojuegos que están migrando a la plataforma morada. Y bueno, este es un movimiento interesante, sobre todo porque al final se trata de mejorar la plataforma en la que estamos. Entonces, te voy a contar todos los detalles, cómo se activan los Clips, qué son, cómo lo puedes hacer en tu móvil ya. Así que, no sé, vamos a meter la intro y te lo cuento. Venga, vamos allá, ¿eh? Y para el que no sepa lo que son los Clips, básicamente es un fragmento de un video que se reproduce constantemente en bucle, ¿vale? Esto es una práctica muy habitual en Twitch, sobre todo porque a lo mejor hay un momento gracioso y los propios usuarios, los propios viewers deciden sacar ese clip para mantenerlo ahí para la posteridad, para luego compartirlo en redes sociales y demás, ¿no? Entonces, bien, YouTube acaba de anunciar esta novedad que va a estar disponible de manera paulatina, ¿vale? Pero, ojo, ya se puede probar en algunos canales y me parece muy interesante. Entonces, como os digo, es básicamente una parte de un video que tiene un enlace propio, es decir, genera una URL, una dirección web que tú puedes compartir libremente en cualquier sitio donde puedas poner texto, ¿vale? Tal cual, o sea, en un comentario de YouTube, en Twitter, en Instagram, en donde te dé la gana, ¿vale? Simplemente es un enlace que se genera de esa parte en concreto del video. Entonces, ¿cómo se utilizan? Pues de manera muy sencilla, la verdad que la manera de hacerlo está muy bien pensada. Directamente, si estáis en el teléfono móvil y estáis en un video compatible, ojo, que esto entiendo que irá apareciendo, ¿no? De manera habitual, simplemente al lado del botón de compartir, pues vais a ver un nuevo botón que pone clip, que es un icono de unas tijeras. Entonces, si pulsáis ahí, se os va a abrir una interfaz en la que vais a poder elegir el momento exacto del tiempo en el que queréis que inicie ese clip y el momento exacto del tiempo del video en el que queréis que finalice, ¿vale? Por defecto se marca, digamos, un segmento de 15 segundos, aunque, evidentemente, tú podrás variar la duración de ese clip prácticamente sin límite, o sea, lo que quieras. Si quieres que el clip dure exactamente lo mismo que el video, lo cual no tendría mucho sentido, pero podrías hacerlo, ¿vale? No hay ningún problema. Una vez hayas seleccionado, digamos, el espacio de tiempo que se va a reproducir luego en bucle, tienes que poner un título a ese clip, un título porque, ojo, estos clips van a quedar almacenados en tu biblioteca de usuario, es decir, pertenecen, por así decirlo, a tu canal de YouTube, ¿vale? Lo pongo entre comillas, se van a almacenar en tu cuenta de usuario y tú eres el responsable de esos clips, es decir, por eso tú eliges qué título le vas a poner. Si por el contrario lo quieres hacer desde un ordenador, ¿vale? Pues entras en la web de YouTube sin ningún problema y también en el mismo sitio vas a ver ese icono de generar clip. La única diferencia entre hacerlo en un ordenador y hacerlo en el móvil es que desde el ordenador sí que te deja teclear el segundo exacto que quieres que inicie o finalice el clip, ¿no? Digamos que en la aplicación del móvil pues lo tienes que ir haciendo a mano con el dedo, deslizando, ¿no? Pues que será un poquito más incómodo, pero evidentemente se puede hacer sin ningún problema. Estas cosas generan aquí bastantes dudas, yo lo entiendo, ¿eh? Lo primero, hemos dicho que esto se ubica en tu biblioteca de YouTube, ¿ok? Pero ojo, este clip pertenece a un vídeo, un vídeo original o a un directo original de un creador original y evidentemente en cualquier momento con un simple clic vas a poder acceder al vídeo completo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la monetización de este clip, ojo, no es tuya por haber creado el clip, sino que va a ser del creador original. Esto es muy importante. También algún creador original se estará preguntando, oye, si de repente la gente empieza a compartir clips de mis vídeos de 15 segundos, por una parte estará guay porque esas visitas al clip me van a contar como visitas en mi vídeo original, pero ya sabéis que hay una métrica en YouTube que es muy importante, como es el tiempo de retención de la audiencia. Es decir, tú tienes que conseguir que la gente que te ve se quede el máximo número de tiempo posible, el máximo número de minutos posible viendo este vídeo. ¿Por qué? Porque YouTube entiende que si la gente se queda viendo ese vídeo, el vídeo es bueno, con lo cual lo va a recomendar más. ¿Qué ocurre cuando la gente empieza a compartir clips de 15 segundos? Pues que evidentemente el tiempo de retención de la audiencia va a bajar porque esas estadísticas del clip repercuten directamente en tu vídeo original de YouTube, con lo cual bajará el tiempo de retención, el tiempo de reproducción media de tus vídeos, lo cual, no sé, podría llegar a perjudicar las estadísticas de tus vídeos. Así que, sinceramente, lo veo muy bien para utilizarlo en directos, cuando hagamos un directo en YouTube. Si quieres quedarte con una parte graciosa que ha habido en ese directo, si quieres quedarte con una parte polémica que ha habido en ese vídeo, cuando hay salseíto en un directo, pues igual te interesa. Para directos lo veo muy bien, pero para vídeos, ya sinceramente, no sé si está tan bien de cara al creador original. Esto habrá que probarlo, habrá que verlo. En cualquier caso, me parece una práctica que ya es muy habitual en Twitch y que funciona muy bien porque al fin y al cabo, oye, cuantas más opciones tenga la gente de compartir tu contenido, pues mucho mejor va a ser para ti porque al final te va a conocer más gente y esa gente traerá a otra gente y se formará ese bucle maravilloso que estamos acostumbrados en internet. Entonces, a mí me parece una muy buena idea. Habrá que probarlo, habrá que verlo. De momento lo podéis probar en el canal Creator Insider, que lo tenéis aquí debajo de un enlace por si queréis ir ahí, que en ese canal sí que tiene habilitado la función de los clips, ¿vale? Como os digo, irá apareciendo de manera paulatina. Entiendo que esto está un poquito en fase de pruebas y cuando ya salga de esa fase de pruebas, pues quizá lo veáis implementado en los vídeos de Topes de Gama, Topes de Gama Plus, en cualquiera de vuestros creadores favoritos. Así que nada, dejadme en comentarios qué os parece este movimiento de YouTube. Muy lógico, por otra parte, ¿no? Viendo cómo está esta migración masiva de creadores de contenido a Twitch, pues oye, tienen que ponerse las pilas y una de ellas son las herramientas como los clips. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos mañana con más vídeos, a ver si sacáis clip de esto, ¿eh? Venga, va, que vaya bien. ¡Chao, chao!